este no cabeceaba, este metió unos cambios de frente pero la cabeza no era mi fuerte, hice algún gol de cabeza algún anticipado ahí adelante él porque es lo único que te puede ganar en el cabeza pero no, pero no, no lo que pasa es que tenía este ¿sabés qué pasaba con él? que tenía una pegada que te hacía tan simple ir a cabecear porque vos sabías dónde iba a ir la pelota no iba para cualquier lado la pelota la dejaba suspendida en el aire te la ponía ahí donde decía te daba un pase de gol de una distancia aparte él sabía cómo cabeceaban sus jugadores si era el perfil este si la pelota iba recta si con comba un técnico dentro de la cancha yo lo de la cinta le quiero preguntar en la rodilla porque yo le hubiese buscado esa rodilla pero era la otra para mí era la otra yo iba a ir a la otra que no tenía la cinta ¿por qué ponen la cinta? porque ponen la cinta es como los teros ponen los huevos en un lugar y cantan en el otro por las dudas las dos piernas no, no, la cinta era más una cábala una cábala que otra cosa la usaba porque bueno tenía un problema en el rotuliano y seguía jugando con eso pero era más cábala costumbre si querés igual yo tengo alguna historia con el cabezón no me diga que van a recrear la de la semana pasada te pido que no otra vez Oscar vení para acá Oscar por favor no hay lugar ahí usted claro escúcheme cuando invitan con todo el mundo y de amenaza nosotros sub-17 que vos tuviste nosotros en el viejo predio digamos que es el nuevo que había cuatro canchas nada más en el edificio en el primer edificio no podíamos entrenar todos ahí entonces la prioridad la tenía la mayor y ya al final nos llevaron a hacer fútbol con ellos que estaba era el 91 91 con coco ya con coco nosotros con mostazas mostazas polaco dolte y estaba el profe de chorría bueno bernuncio que en paz descanse el 9 ale alejandro 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 hace un gol no pasamos y si pasábamos la mitad de cancha estaba Altamirano estaba el señor no me acuerdo Negro Cáceres Cachito Vorelli Cachito Vorelli Negro Cáceres le ganamos con las 7 no no las amenazas aparte de las amenazas no jugás más nene te llevan en coso y el partido de Abertado no podían hacer el gol nosotros lo dejábamos pasar estuvimos tres horas jugando al fútbol no se veía ya el fútbol no terminaba él quería quería ganar quería ganar era con ustedes ganamos el fin 17 ahí me cuidaron ese día que lindo amenazas amenazas en ese equipo estaba Gallardo pero pará estaba Matute Morales estaba el bajo para robar red estos pibes con unos jugadores te bailaban te bailaban boludo y vos estabas en la mayor y con el entusiasmo que jugabas y con el entusiasmo que venías estaban bien elegidos fijate Mariano Basile técnico de la mayor Mostaza con la a ver si hablamos de trabajo y el profe Echeverría que era un poco el nexo de los dos trabajaba con la mayor y con las juveniles estaba bien armado el juvenil ahí después estaba bien armado el juvenil no, Mostaza tuvo buena visión de los juveniles yo estuve con ellos también compartiendo algún viaje el famoso sudamericano de Snyder yo estuve como periodista con ellos Juancito Mogrovejo Robertito Mogrovejo Juan Andrés un escándalo es más el chico Zapiola que está jugando ahora en estudiante tiene que ver con el chico Zapiola es el hijo ah ok ah mirá Delgado exactamente yo me acuerdo que en ese 91 en el sudamericano creo estaba Zapiola terminó un escándalo el mundial ese después quedamos suspendidos y nos jugábamos el de Australia el de Portugal el de Portugal bueno yo a Mostaza y al polaco lo seguí en el sudamericano Venezuela y en el mundial de Portugal ese escándalo lo llevó a Grondona a pensar en independizar a los juveniles de la mayor es decir que el técnico del juvenil no fuera el ayudante del campo de la mayor por eso en ese Portugal jugaba Joao Pinto el rubiesito y Figo y Figo y no sé si Rui Costa también y Fernando Couto y Fernando Couto y Keirós creo que era el técnico si señor Fernando Couto es el que lo agarró del cuello a Sánchez a Ángel Sánchez generación dorada Sniber era el de la selección armada con Couto y Fernando Couto el audiobook a la selección a la selección de la creación